¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga, Mara! ¡Contúta! ¡Debo hacerlo todo! ¡Venga, Mara! Con amor, quizás esta noche yo saldré a recumbar si no me escapo de ella va a acabar con esta fuerza de voluntad y me va a dejar lo realmente enferma es que vivo hacerlo todo ¡Venga, Mara! Quizás esta noche sea mi noche ideal quiero sentirme viva una vez más ¡Ese cachorra y desde vida o muerte! ¡Necesito un buen amor independiente! ¡Aquí tenés la soledad! ¡Aquí tenés la soledad! de llorando, una pierna humilde amor que yo te tuve, cuando te tuve, cuando te tuve. Pero tú me abandonaste por ser pobre, de cantarte con una tierra que es muy rica. Y llore, 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 noche tras noche, noche tras noche, noche tras noche. Ahora soy yo quien vive feliz por mi lugar cuando te perdí. Después, después yo te olvidé y te perdoné y no perdoné. Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti. Querida, por lo que quieras tú más fe, más compasión de mi total. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Querida, querida. Mira mi soledad, mira mi soledad, mira mi soledad, mira mi soledad. Mira mi soledad, mira mi soledad, mira mi soledad. 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 Mira mi soledad. ¡Eso es mi vida! ¡Aquí está ya! ¡Aquí está ya! ¡Aquí está ya! ¡Eso es mi vida! ¡Que yo se viviré en usted! ¡Que yo se viviré en el cuerpo de usted! ¡Eso es mi vida! ¡Que no es que el amor tumba! ¡Aquí está porque está la espía! ¡Me recibe el corazón y el corazón! ¡Me ilumina! ¡Que usted esté enamorado! ¡Yo quiero ser hermosa! ¡Que no es un poquito de tiempo! ¡Si quiero lo soy con usted! Quiero beber a su labio, quiero bailar muy divina Tomarlo de beso en beso, me estoy muriendo de sed Quiero sentir sus vientos, sus manos en la carita Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuche su boca, que es tu cara que le muercho Y que es mi amor que usted siente Habitario Nacional México Muchísimas gracias, de todo corazón, gracias Que super, que super noche Que precioso público, de verdad, muchísimas gracias, que Dios los bendiga Gracias, gracias por estar conmigo, gracias por estar aquí esta noche, gracias Y México lindo Que Dios los bendiga Hasta la próxima vez que nos volvamos a dar muchísimas gracias Nosotras de corazón ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!